El color y la magia inundaron Ayacucho y lo convirtieron en el lienzo perfecto para 27 artistas del país que dejaron sus mejores obras tras un proceso de selección por medio del Museo de Antioquia. Es el caso de estos tres jóvenes del colectivo denominado A Tres Manos, autores del mural ubicado en la última estación del tranvía. El mural se llama Somos Primavera de Colores, ¿cierto? Entonces tratamos de rescatar como cada una de esas partes de Medellín, que son las flores, la comunidad, la gente, ese sentido de hogar que hay acá, que como que siempre acogen las personas que son de fuera y pues más que nosotros digamos que estamos viviendo en Bogotá. Inspirados con Medellín y sus realidades, estos jóvenes trabajaron arduamente para transformar lo que antes era un simple muro. Todos estudiamos diseño gráfico, entonces como que más adelante empezamos a entender que el graffiti también está en la calle y la gente lo ve. Digamos que no solo es para el gremio que hace graffiti, que cuando uno es muy joven solo piensa eso y solo piensa como en vandalizar. Más adelante entendimos que está en la calle y empezamos a hacer murales pensados para la gente también. A mí me parece muy bueno que el paisaje urbano se transforme con el paso del tiempo y que digamos que todos aceptemos y abracemos como estas nuevas formas de cambiar el paisaje urbano, no solamente como con movilidad y como con los servicios básicos que pueda llegar a tener la comunidad, sino aparte de eso darle la oportunidad también como a cambiar el paisaje a través como de obras y de proyectos artísticos. Gracias a su arte, estos jóvenes han viajado por varios países de Sudamérica y en Colombia, han hecho murales en Cali, Bogotá, Manizales y ahora en Medellín.